La Red de Jóvenes por el Ambiente en Buenaventura es una organización de voluntarios de entre los 14 y 18 años que prestan sus servicios para el mejoramiento de la naturaleza. Aquí les mostramos cómo celebraron el Día de la Biodiversidad. En Buenaventura está la Red de Jóvenes por el Ambiente, una organización de voluntarios entre los 14 y los 18 años de edad que prestan sus servicios para el mejoramiento de la naturaleza desde diversos ámbitos. A partir de este espacio se busca sensibilizar a la comunidad, generar acciones participativas para que logremos proteger los ecosistemas estratégicos. Esta red tiene diversas líneas de trabajo. Estamos formulando lo que son dos proyectos que están relacionados a la conservación de la biodiversidad, uno que está ligado a la recolección y extracción del caracol achetina fulica y otro que está ligado a la catación de los sistemas de agua lluvia, porque bien, a pesar de que la ciudad tiene muchas fuentes hídricas, las casas no poseen de un sistema de agua potable. Por su parte, la CBC ha venido prestando todo el apoyo a este grupo para un buen desarrollo de su actividad. Ha sido fundamental para nosotros porque son aliados que se suman al proceso ambiental. Este apoyo ha sido básicamente en capacitarlos a este grupo de jóvenes, apoyarlos, hacerles un acompañamiento en todos los procesos que quieren desarrollar y asesorarlos de qué manera ellos pueden vincularse a los procesos que lleva la corporación dentro de los diferentes territorios, sobre todo en la zona rural, que es la competencia de nosotros. Entre los resultados que se han logrado es el empoderamiento y el liderazgo, porque este grupo ha ido creciendo y en cuanto al plan de trabajo, se encontró que hay muchos conocimientos en especial de las áreas rurales del distrito.